Bueno, ya estamos entonces arriba del helicóptero Endorison 44 y vamos a comenzar a sobrevolar para mostrarles a ustedes el lugar exacto, la plataforma desde donde se lanzó el cohete Saturno que llevaba a la misión Apolo a la luz. En este momento estamos sobrevolando la zona de Puerto Cañaveral, que es la zona aledaña al Centro Espacial Kennedy, tenemos el Océano Atlántico, ahora nos estamos dirigiendo al norte, que es la parte de la base primero de la Fuerza Aérea y después la parte de la NASA. Verdaderamente es un privilegio estar trabajando en este lugar y estar siendo testigo de lo que está pasando hoy día. Esto que estamos viendo, estamos sobrevolando, es la Merritt Island, la isla Merritt, que es lo que de alguna manera, donde está situado el Centro Espacial Kennedy. Estamos mostrando los lugares históricos de esta misión histórica, de la cual se cumplen 50 años. Bueno, y acá ya estamos viendo. Allá a la izquierda está el Kennedy Space Center, ¿no es cierto? Y allá adelante claramente está la NASA, ¿no es cierto? Sí, lo que estamos viendo es el centro de visitantes del Centro Espacial Kennedy, donde llega la gente, los turistas, a aprender más del tema espacial. Se ve ahí a la distancia una parte del transbordador espacial, el tanque externo, que es eso de color naranja que se ve ahí. A los costados hay dos motores de combustible sólidos. Pueden ver la cantidad de coches estacionados y, bueno, los cohetes del parque. Ahora, todo esto era una zona completamente de pantanos, ¿no? Antes de que existiera el Centro Espacial Kennedy. Esto eran nada más que cocodrilos y víboras, era lo único que había acá, ¿no? Y, de hecho, todavía sigue lleno, porque esto se ha convertido en una reserva natural. Además de ser el hogar del Centro Espacial Kennedy, es una reserva natural que está plagada plagada de todo tipo de animales, ¿no? Que viven en forma silvestre y en armonía con el programa espacial. Claro. Ahora estamos viendo directamente, ¿eh? Desde ese lugar, hace 50 años, se lanzó la Apolo 11. Así es. Y verdaderamente es un privilegio poder verlo desde aquí, ¿eh? Sí. Allá adelante vemos justamente la torre de lanzamiento donde fue lanzado el Apolo 11. Claro. Directamente atrás del edificio de ensamblado vertical. Correcto, allá. Allá, así es. Impactante, ¿eh? Sí, es verdaderamente magnífico. Este edificio cúbico inmenso que es el edificio de ensamblado vertical, el vertical assembly building. Es donde entre 1963 y 1966 fue creado para justamente que sirviera de caza para los cohetes Saturno, ¿no? Claro. Este... Habían cuatro Saturno 5 completos. El Saturno 5, recordamos, fue el cohete que llevó al espacio al Apolo 11. Así es. Y ahí, directamente a la derecha, podemos ver las rampas de lanzamiento, el PA-39A. El de color más oscuro que tiene el tanque blanco a la izquierda y esa pequeña torre blanca. Ahí partió, de ahí partió, estamos viendo y mostrando desde donde partió el Saturno que llevó al Apolo 11 a la Luna. ¿El Saturno se transportó por dónde? ¿Por esa ruta? No, no, por esa ruta que hay ahí donde iba un vehículo de orugas especial. Verdaderamente impresionante este vehículo que llevaba el cohete, claro, llevaba el cohete completo, ¿no? Y ensamblado, o sea, realmente una maravilla de la ingeniería solamente ese vehículo de orugas. Ahora pasando a otro proyecto, esto que estamos viendo acá era la pista de aterrizaje del transbordador espacial que se hizo del... Perfecto. Perfecto. Casi del... El shuttle. Claro, el space shuttle. Casi desde 1961 hasta el 2011, ¿no? De hecho, vas a ver, vas a poder ver, Nelson, que hay una maqueta de un transbordador espacial de tamaño normal, de tamaño natural, que está al costado de la pista, del lado derecho. Estamos volando sobre la pista, ¿eh? La verdad que es impresionante, es un privilegio estar acá. Ahí está, otra vez, una toma de frente de la plataforma desde donde partió la misión Apolo 11, ¿eh? Impulsada por el cohete Saturno 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!